¡Hola y buenas a todos! Bienvenidos a Juanchigame, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar, me gustaría daros la bienvenida al canal, y si aún no estáis suscritos a él, os anima a suscribirse ya mismo, que es gratis, fácil y sencillo, y rápido, importante, y a que le deis a la campanita de notificaciones para que Youtube os notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sin más, continuamos con nuestra aventura de Final Fantasy X. En el anterior capítulo de Final Fantasy X HD Remastered en modo Hardcore, llegamos a rescatar a Yuna, que fue secuestrada por los Albert Saishis, el equipo de Blitzbox de los Albert, y bueno, ganamos también el partido, bueno, ganaron, porque nosotros no hicimos nada, y ahora vamos a realizar el verdadero partido. Tengo que ir a la puerta, ¿está seguro? Ya para que la verdad es un polvo, pero es que... El enemigo es un polvo, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Huung! 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 ¡Uf! ¡Huung! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ha llegado el momento de la verdad. ¡Gracias! 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 A ver, es un defensa. No puede sustituir un defensa por un delantero. Bench es yo. El final de la batalla... ...y me mando a él. Si llegas aquí, es el final de la batalla. ¡Vamos a la batalla de Luka Gawaz! ¡Vamos! A partir cabezas. ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a ver el piso! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer algo que nos va a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Y a ti mismo! ¡Ajá! ¡No! ¡Listo es el Climaxto! ¡No es de esta manera, no es de esta manera! ¡La finalización! Si por algún casual perdemos, ¿qué puede ser? Tranquilamente. Haré un corte y volveré a ponerlo en el momento Pues solo pondré el momento en el que ganamos Vale, es decir, el partido en el que ganamos No creo que tampoco perdáis el tiempo viendo 3 y 4 partidos del mismo Contra el mismo equipo Vale, el partido casi se decidirá en quien empiece Si empezamos nosotros, es buena señal Como empiecen ellos Más nos vale quitar el balón rápido A ese le esperamos la salida Vamos, vamos, vamos Olé Vale, lo que vamos a hacer es Pasar Vale, lo que vamos a hacer es Aunque estaría bien encontrar como poner el modo automático Ahora Pues eso, pasar constantemente Así los lucas no van a obtener experiencia Y con que tío suba un poco de nivel Ya nos vale para después poder hacerle Exit de gest Vale Ya después os explicaré más detenidamente Cómo funciona El tema de las habilidades Las experiencias Y esa historia Esta primera parte va a ser un poquito aburrida Por esto Porque vamos a estar pasando constantemente Y cuando lleguemos al minuto Cuatro Quince O así Haremos el amago E intentar meter Que si no entra Pues bueno Pues no entro Para lo menos No correremos peligro Y así Nuestros defensas Puede Que suman de nivel también Y eso significa Más ataques Luego Después del segundo tiempo Podremos Quitar el balón Con más facilidad Uy Ahí me la jugaba Digo yo que llegará No Que la cojo a otro Vale chicos La hemos liado La hemos liado bien gorda Sabéis yo que no tenía que pasársela A Dax El problema es que aquí Los jugadores estos Aunque nos shoot Desde su propia portería Nos van a meter ¿Vale? Bien Bien Es imposible que entre Imposible Bueno Espérate Mira aquí Pa Bueno no pasa nada Todo va estupendamente Eso se traduce en experiencia para equipa No pasa nada Todo va estupendamente No pasa nada No pasa nada Está bien Ok Ahí A ver si tenemos suerte Y podemos acertarle una Nos desquitamos de este Tenemos que chutar ya Mierda No Bueno, aseguro tiempo Al ataque Y que pase lo que pase Ya, da igual Vale, vale Ya, ya, ya Es en serio Dos niveles Y no Vale, ya, 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 ya Vale, chuta esfera, no El de Hez mejor Aquí, de Leti Pase Toxis Y Jazz que al principio no tiene absolutamente nada Bueno Bueno Pues que sea lo que sea Vamos que la cojamos nosotros Madre mía Algo inútil Hay que tener una cantidad de chute desbaratada Los Lucas Menos mal que la máquina a veces hace locuras Como esa Mira, primero vamos a asegurarnos Que metemos una Que empatamos Y ya después chutamos normal ¿Cómo va? Mira, mete de ahí Y me voy Menos mal, vamos Es que Dad ya está más cubierto Pero ¿Por qué? Es desempeño a marcar Hasta que Grab no marque Mira, todo el equipo por él Todos Vámonos Que no escape Bueno Bueno Vale Y ahora lo que va a pasar Es bueno En la versión ingles A ver si se entiende mal Lo que dicen Para que se vea que en verdad Le tienen cariño a Waka Le tienen cariño a Waka Y ahora lo que va a ocupar Haga Y ahora lo que vamos a hacer Y ahora lo que nos vemos ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues vamos a tener un empate aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No, desde aquí no puede pararla ¿Cómo? Sí, venga, hombre Sí, venga, hombre Al ataque Ahí, todos para ahí, venga Venga, cada uno su puesto Ahí, cuando Waka se desquite de ese Ahí Pero ya no llegamos, ya Madre mía Venga, ahora a ver quién es el guapo que pasa de bots Está fuerte, ¿eh? Está difícil la cosa Venga, todos a por ambos Vale Bien Ahora sí De esta no se libra Lo siento por la odia, vuestro portero, pero de esta no se libra, ni de bromas Señoras y señores Victoria Después de mucho sufrimiento, obtenemos una esfera de fuerza Y desde luego que la guardo Huaca, crack Huaca, crack Lo prometido Lo prometido es deuda No, 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 no 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 Vale, precisamente poco no quita Vale, tenemos que dejar hasta que nos quiten 150 o 130 o así Y si es posible nosotros hacer un Ezher Milio, mejor Gracias por ver el video Hasta aquí ya es suficiente Vale, esto ya se nota que no tienen el mod puesto Parece así que lo del mod del modo hardcore es a los que aparecen en un mismo momento Es decir, cuando después aparecen otros Pues ya no Vale, vamos a curarnos un poco que nos va a hacer falta para después Vale, vamos a hacer falta para después Y hasta luego Vale, vamos a hacer falta para después Vale, ahora espero que este bicho no lo pague Y si algo me enseñara este juego Es que los tutoriales y los enfrentamientos que supuestamente se hacen en un momento Aquí no son así Y este bicho quita mucho Vale Bueno, ha dejado de destrozar un cabezazo Vale, a ver Este bicho es peligroso A ver si lo podemos dejar en niebla Bien Vale Vale, a mi misma estrategia Vale 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 Vis amateur ала Vale ¡Suscríbete al canal! Si no lo hacemos así, es que nos mata, vamos. ¡Suscríbete al canal! Como no descansa, ¿no? Venga, hasta luego. Venga, más bichos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulada anima! Y ahí tenemos al dios Seymour ¿Han de hecho, que no le llegue? ¡Suscríbete al deos! ¡Yuna! ¡Suscríbete al deos! ¡Suscríbete al deos! ¡Pero... ¡Claro! ¡Suscríbete al deos! ¡Es que la temporada de Blitz se ha empezado, pero... ¡¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.